Bueno, Eric, ayer mientras me he parado esta entrevista, me encontré con una frase en su página de internet que dice innovar, que innovar está dentro del ADN de Promigas. Quiero preguntarte por qué. Las empresas, las empresas, María Camila, tienen que evolucionar todos los días. Entonces, recordemos que cuando los computadores portátiles salieron, había marcas muy, muy importantes como Compaq. ¿Te acuerdas de Compaq? No, no me tocó. ¿Te acuerdas del teléfono Motorola? Sí, claro. Había otros teléfonos que eran Nokia. Tampoco te han tocado las cámaras de fotos de Kodak, ni los rollitos. No, sí, sí, de rollito, claro. Son ejemplos de empresas que fueron líderes mundiales, pero no evolucionaron. Toda empresa que quiera ser líder en un sector, tiene que tener la innovación en sus venas. ¿Innovar qué significa? Innovar es, dentro de la organización, algo nuevo en todo momento. Lo que tenemos hoy, ayer, lo que tenemos ayer, ya hoy, ya no es nuevo. Hoy tenemos que hacer algo nuevo. Entonces, nosotros estamos enfocados al cliente. Somos una empresa de servicio público. Nuestra obsesión es ser líderes en ese servicio al cliente. Ese es nuestro foco, nuestra obsesión. Que el cliente tenga la mejor experiencia cuando es cliente de alguna de nuestras empresas. Un cliente de gases de Occidente en Cali, de Sultigas en Cartagena o de Promigas. Que tenga la mejor experiencia en atención, en servicio, en suministro de gas, en soluciones, en propuestas, etc. La única manera de poder ofrecer esa mejor experiencia es diferenciándonos en el mercado con herramientas, aplicativos, con soluciones, con procesos, donde le hacemos fácil la vida a los clientes. Entonces, nosotros estamos innovando permanentemente. Tenemos un departamento de innovación. Estamos trabajando, inclusive, hablando de la transición energética. Estamos desarrollando otro tipo de combustibles. Estamos mirando el tema del hidrógeno. Estamos en el tema del biometano. O sea, hay una constante evolución a lo nuevo. Y de esa manera, ese sueño, esa visión que tenemos de ser la mejor empresa en servicio, en donde estemos operando, en la geografía donde estemos, es la única manera de poder cumplir con esa visión que tenemos. ¿Crees que los clientes más jóvenes impulsan más la innovación en las empresas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hoy en día, el mundo cambia muy rápido. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando antes tú pedías un domicilio, llamadas por teléfono y la línea estaba ocupada. Y te tocaba llamar diez veces. Tú tienes un teléfono inteligente y tienes una aplicación, por ejemplo, Rappi, o de cualquier restaurante, y con un clic pides el servicio. Y dentro de ese solo clic está tu tarjeta de crédito y ya tú pagas. Eso es innovación. La vida se te volvió más fácil. Nuestros clientes están haciendo ese clic en Promigas. Hoy tenemos aplicaciones donde desde los teléfonos con aplicaciones pueden tener sus cuentas, pueden hacer sus solicitudes, son atendidos, etc. A nivel, ya la innovación la hemos venido introduciendo. Y estamos siendo más ágiles en las respuestas, más ágiles en las soluciones. Y esto, lógicamente, es parte de esa experiencia o el cliente. El cliente apenas tenga una respuesta inmediata va a estar más satisfecho. Ese es nuestro foco. De tal manera que nosotros no podríamos funcionar sin innovación. Esta es una compañía innovadora. Innovadora y sostenible. Nuestros dos ejes en Promigas es innovación y sostenibilidad. Son nuestros dos ejes. De ahí no nos movemos. Eric, cuéntanos un poco del Centro de Investigaciones e Innovación en Energía. ¿Por qué decidieron fundar ese proyecto y qué han logrado con él? Eso ya no es un proyecto, María Camila. Es un centro de investigación y de innovación de energía y gas. C-I-I-E-G-CIEG. Eso es muy bonito porque Promigas y su grupo de empresas, que en total somos 20, cuentan con 3.300 colaboradores, cifras redondas. Y este centro lo que hace es que invita a los 3.300 colaboradores a que generen propuestas. Llegan permanentemente propuestas en todas las áreas de procesos, de unidades de negocios, comerciales, financieras. Y ese centro recibe las propuestas, recibe las ideas, las desarrolla. Y nosotros hacemos un corte anual. Y lo hacemos muy, muy ameno. Cuando hacemos el corte anual, hacemos un concurso. Y aún en la virtualidad lo hicimos. Donde clasifican las 30 mejores propuestas. Pero en el año pueden llegar más de mil. Las 30 mejores propuestas. Y luego uno va filtrando. Y luego hay cinco ganadores. Y claro, desde la mejor hasta la quinta. Y premiamos a la gente con las propuestas. Y esas propuestas las hacemos realidad. Y hoy están funcionando en Promigas. En procesos, en tesorería, en comercial, en nuestra financiación no bancaria, en Brilla. Aplicativos. Todo eso está funcionando. De tal manera, pues, que ese SIEC, lo que es un imán o un motor inclusivo. Para que todos sintamos en Promigas. Que todos somos responsables de esta innovación. Y todos estamos permanentemente proponiendo, digamos, algún tema con la innovación. Para que Promigas pueda tener ese beneficio en cualquiera de las áreas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!